Ya conoces lo nuevo del zoológico La Aurora, diferentes especies de animales, entre ellos los lémur de collar blanco, nuevos recintos donde los animales van a estar más cerca, espacios abiertos, carteles informativos, créeme, valdrá la pena que te quedes a ver el video hasta el final. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Katerin Funes y hoy me encuentro en Zoológico La Aurora, así que acompáñame a esta nueva aventura. Y acá están los horarios y las tarifas del zoológico. Horario 9 am a 4 pm. Tarifa martes a domingo adultos 40, adultos mayores más de 60 años 23, niños de 2 a 12 años 20, niños menores de 2 años gratis. Observaciones. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Puedes pagar aquí tu parqueo. Tienes acceso a silla de ruedas. Prohibido el ingreso de armas. Tarifa de parqueo. Vehículos 30, buses 40 y motos 10. La Aurora es el parque más grande de Guatemala y de Centroamérica y se constituye un lugar de recreación, educación, concientización, preservación y conservación del medio ambiente. El Zoológico La Aurora es un jardín zoológico. Es uno de los jardines más grandes de la ciudad de Guatemala, en donde no te alcanzarán 3 horas para explorarlo y disfrutar observando cada uno de sus animales. En el Zoológico vas a encontrar distintas áreas para comer. La franquicia famosa de comida rápida, como pollo campero, dominos, helado zarita, entre otros. Hasta una área de comedores de comida típica. También en el área de restaurante encontrarás un área de juegos para los más pequeños del hogar. Ya que los fines de semana hay muchas personas a la hora de almuerzo. A veces toca esperar a que haya mesas disponibles. Pero podrán distraerse con sus hijos en los nuevos juegos. Ya que al parecer también han sido remodelados. El Zoológico está dividido en 4 áreas. Región Africana, Región Asiática, Terra América y Oceanía. También cuenta con una granja, Reino Khan, Acuario, Aviarios y una exhibición de una casa sostenible. Y acá nos encontramos con las jirafas, muy hermosas. La jirafa es una especie de mamífero propio de África. Es la más alta de todas las especies de animales terrestres. Y acá nos encontramos con un cartel informativo de los datos más importantes de estos hermosos animales. Por ejemplo, cuenta que el hipopótamo es herbívoro y que su alimentación es de pastos. Y su hábitat, sabana africana. Entre otros datos importantes. Esta es región africana y encontrarás diferentes animales de la sabana y selva africana. ¡Suscríbete al canal! Acá encontrarás creativos carteles informativos que abordan las preguntas más frecuentes sobre los animales. Todos ellos están repletos de datos fascinantes que permiten conocer mejor las especies de nuestro planeta. El zoológico está ubicado en Quinta Calle Interior, Finca La Aurora, Zona 13, Ciudad de Guatemala. El zoológico alberga alrededor de 1.600 animales en exhibición, de 235 especies, además de monumentos históricos importantes para el país. Sin duda, un lugar perfecto para salir de paseo con los niños. Quiero recordarte que si te está gustando este video, te suscribas al canal, ya que es la mejor manera de apoyarme. Y no olvides darle a like para que YouTube recomiende mi video y me ayudaría mucho si lo pudieras recomendar a tu familia y amigos. Muchas gracias. Continuamos. Acá se encuentran los osos pardo o café, su dieta omnívoros, especie conocida por comer una de las mayores variedades de alimento, come de todo. Su hábitat, bosque templado. Como podemos apreciar, no se encuentra en jaula, sino que al aire libre. Y acá se encuentran los rinocerontes blancos, su hábitat, sabana africana, su dieta herbívoros, come hierbas, hojas, tallos leñosos y algunos invertebrados. Y acá nos encontramos con los macacos, su dieta omnívoros, come frutas, semillas, raíces y cereales, su hábitat, bosque y pastizales. Babuino o papión, también son omnívoros. La granjita cuenta con varios animales domésticos, en donde se puede alimentar. Peces Koi y cepillar a cabritas miniatura. ¡Suscríbete al canal! El acuario está conformado por 8 peceras de agua dulce y salada, con una variedad de peces y corales. Algunos los dejé fuera del video para cuando ustedes vengan, porque son demasiados. ¡Suscríbete al canal! 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 Definitivamente, este zoológico cuenta con hermosas instalaciones y actividades para disfrutar con diferentes opciones para convivir con los animales y tomarse hermosas fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá nos encontramos con los pingüinos. Estos pingüinos son tropicales, nunca han visto la nieve, no necesitan temperaturas bajas para su supervivencia. Estos viven en islas rocosas, su hábitat, Deserticus, agua fría. Estos pingüinos nadan en una piscina con 25 mil galones de agua y cuentan con una área de anidación. Su reproducción dos veces por año y se cuenta que ya nació el primer pingüino guatemalteco, nació el 13 de marzo del 2021. Y acá nos encontramos con los leones marinos que han venido a Guatemala para concientizar, para educar, para que los guatemaltecos y visitantes del parque sepan más sobre la fauna marina. Son carnívoros y su dieta principal es diferentes tipos de peces. La hembra de 12 años come entre 15 a 20 libras diarias de pescado y el macho de 16 años puede llegar a comer las 40 libras diarias entre pez arenque y capelín. Estos leones marinos son los primeros en todo Centroamérica, así que ¿qué esperas para venir a conocerlos? Y acá podemos apreciar los guacamayas de color militar, azul y amarillo, verde y rojo. El zoológico de la aurora cuenta con un tren, el cual te permite dar un recorrido por la zona. Y acá nos encontramos en Mundo Escondido de Terra Nostra. Es un lugar amplio con muchos espacios para caminar, lleno de jardines y estructuras de madera, con un extenso recorrido de 40 metros de puentes colgantes. Dos aviarios marino costero y un aviario tropical. Nos encontramos con una impresionante poza de agua y mucha naturaleza. Al parecer buscan así crear más espacios abiertos y la eliminación de jaulas en esta área nueva, que ahora es el hogar de más de 100 animales. Acá encontrarás los lémur de cuello blanco y negro, además de muchos animales en un lugar abierto, único en su género en Guatemala y Centroamérica. ¡Vamos! 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 Actualmente el zoológico cuenta con 16 manzanas de terreno jardinizado, lo que hace del zoológico uno de los más grandes pulmones de la ciudad de Guatemala. Acá nos encontramos en el aviario abierto, en donde las personas pueden ingresar y ver de cerca varias aves y aprender muchos detalles sobre cada una de las especies y convivir con estas hermosas aves. Zoológico La Aurora, sin duda un destino único, ideal para salir de la rutina y disfrutar con toda la familia. Sabías que Zoológico La Aurora también cuenta con un pequeño parque de atracciones, pero eso lo dejamos fuera del video, así como algunos animales, porque la verdad no les quise hacer el video muy largo. Y cuéntame, ¿ya conocías este hermoso jardín zoológico? Y si ya lo conocías, cuéntame qué es lo que más te gusta de este lugar. El tema de las fotos es para que vean en su hábitat natural a los animales. Bueno amigos, esto ha sido todo, si te gustan mis videos no olvides de activar la campanita para las notificaciones, suscríbete a mi canal y darle a like. Y nos vemos en el próximo video, muchas gracias y muchas bendiciones.